La filosofía de un negocio apuestas Objetivos se elimina sin ningún pesar Cargo de conciencia quedó muy al principio Pero sabes bien que al fin allí estarás De rocas de gobierno si nadie lo supo Iniciaste guerra de desgracia sin igual Diste curso al mundo y escribiste la historia No sé si para bien pero lo hecho, hecho está Mundialmente conocido Un maestro de asesinos en terror buscado Pero jamás capturado Hallado en el infierno Un cero, trabajo, bien pago Odiado y temido por ser El maestro de los asesinos Huérfanos y viudas odian tu existencia Eres la semilla que engendra todo mar Cargas con las almas que toman tus destrezas Pero sabes que un día ellas te tendrán ¡Gracias! 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 ¡Gracias!